Hola amigos, que tal, como estan, como van, todo bien, estamos grabando un nuevo video para el canal, vamos a jugar el RC Grand Prix, para Master System, es de carreras, de autos, vamos a darle Start, vamos con un plasher, pongo el nombre, pongo... pongo... Lucas, Emanuel, Yáñez, tres vueltas, yo cual soy, yo soy el rojo, ... ... ... Son tres vueltas Estoy muy concentrado porque si no me choco, si hablo, me choco todo, me parece que perdí. El tiempo límite terminó. Bueno, hay que empezar de nuevo. Creo que son nautitos de juguete, me parece, porque está la gente grande. Vamos a poner Lucas. No podemos cambiar de pantalla. Empezamos en primer nivel de nuevo. Allá vamos. La gente es grande, así que deben ser altitos de juguete. Voy primero a ver si puedo mantener la posición. A ver si me va mejor esta vez. Creo que terminé tercero. Terminé tercero. Buenísimo. Me gané veinticinco dólares. Tu tiempo. Tu tiempo bonus. Tu tiempo de ganar. 31 dólares. Total ganar. 31 dólares. Joya. Tienes 31 dólares. Ahora tienes dinero para comprar partes. Para comprar partes. No tengo suficiente dinero para comprar partes. Tres vueltas para la segunda vuelta. Para la segunda pantalla. Esta no la conozco. Pero vamos a darle con todas. La tercera. No Juan. Muy bien. parece que voy un poquito mas rapido que los otros contrincantes la ultima vuelta a ver si puedo salir el segundo o primero ah termino game over bueno hasta aca llegamos mi enemigo se los queria mostrar este fue el RC Grand Prix para Master System nos vemos en el proximo video cuídense salud y nos vemos chau